Es lo que en algún momento se tomó la decisión o se empezó a tomar la decisión cuando todas las oficinas de lo que era la Casa de Gobierno empezaron a trasladarse al Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, o sea, todo el CAPE. Y bueno, eso ocurrió ya desde la época del gobierno de Lucía y Raúl le dio más impulso y la única forma de ver lo que se ha hecho era desalojar completamente lo que es la Casa de Gobierno, porque si no, no se podía haber hecho. Ya falta poco, pero hemos visto muy muy importante lo que se puede exhibir, o sea, para que no solo los chicos, sino todos los habitantes de Catamarca puedan conocer un poco más de la verdadera historia, o sea, está todo el tema de la catedral, el seminario, los distintos edificios que se pueden ver y se puede navegar por la provincia. Hay elementos que tienen que ver con nuevas tecnologías para poder recorrer distintas zonas de la provincia y eso hace muy bien, hace muy bien a Catamarca, a los catamarqueños y a todos los que nos visitan. O sea, ahora hay hitos importantes como es toda la obra nueva de la gruta, lo que es esto, o sea, donde cada vez hay más turismo, más oferta y mejor calidad. Vicegobernador, vicegobernador, estamos a pocos días de ir a votar nuevamente el 22 de octubre, ¿qué balance hace de la campaña? La campaña, yo insisto, que es todos los días de toda la gestión, porque no es solamente cuando llega el momento de las elecciones, en todo caso, con las elecciones se mide y los números sirven para reflexionar o valorar lo que se hizo bien y tener en cuenta qué es lo que falta hacer. La postura del oficialismo es mantener los números de la paso y mejorarlos. Sí, siempre la idea es mejorarlos, porque una vez el obispo me dijo, cuando yo le manifestaba de la disconformidad a alguna gente, me dice mi hijo, dice mi Dios pudo hacer que todos lo sigan. Entonces siempre va a haber gente que piense diferente. Lo importante es que la mayoría esté de acuerdo, esté conforme y pueda disfrutar de lo que se hace por Catamarca. Por último, le pido un mensaje para las personas que están viendo la nota, que tengan que ir a votar el domingo, ¿cuál sería? Que participen, que participen, que expresen con su voto, porque la única forma de poder para el que gobierna y para el que no gobierna, saber en qué situación está, saber si las propuestas y las acciones que lleva a cabo son las correctas, que participen con la participación, que con su voto exprese lo que crean que es conveniente y necesario para ellos, para su familia y para todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.